¿Qué les pareció el video para explicar lo que son los cisnes negros? Con un evento de la naturaleza, de la magnitud que tuvo el terremoto en Japón, con el impacto que generó el tsunami, superando incluso la altura del dique que se había establecido o el muro de protección. Y adicionalmente, teniendo uno de los peores desastres tecnológicos, podemos ir pensando en lo que son las amenazas concatenadas. Es decir, las amenazas no se ven puras y simples. Las amenazas se establecen siempre en forma sistémica y concatenada. ¿Pero qué hacemos ante todo esto? Bueno, tenemos que ir estableciendo evaluaciones probabilísticas del riesgo. Y un ejemplo es trabajar con el CAPRA, donde analizamos el módulo de amenaza, de la exposición y de la vulnerabilidad. Hay un módulo asociado a los daños, las pérdidas, la evaluación como tal holística del riesgo con sus indicadores, la retención y transferencia del riesgo, lo que tiene que ver el componente con ordenamiento territorial y los escenarios para la preparación de respuesta. También, dentro de la evaluación probabilística, se incorpora un análisis de costo y beneficio de lo que es la prevención y la mitigación. Quiero que veamos dentro de esta lámina la reducción de la vulnerabilidad como una clave para la gestión del riesgo. Si graficamos la probabilidad de excedencia con respecto a la intensidad de las amenazas, podemos identificar cómo se puede reducir la gestión del riesgo en la medida que mitigamos las vulnerabilidades. Las opciones dentro del modelo que pudiésemos tener para la transferencia financiera del riesgo pueden ir desde los fondos de reserva y emergencia, los créditos contingentes, los seguros y los riaseguros, los bonos contingentes, las opciones de cestas tanto patrimoniales como contingentes, los bonos CAT y los bonos contingentes. Es decir, que si yo grafico las cantidades requeridas para hacer frente a los desastres, tendría que construir una envolvente superior. Tendría que construir una gráfica envolvente inferior que sea la óptima de menor costo. Es decir, busquemos unos puntos de partida. ¿Cuál es la clave? La clave es la planificación. Donde podamos formular objetivos, determinar un conjunto de actividades y estrategias a través de una expresión escrita de lo que son los objetivos, los recursos, las estrategias y las actividades. Pero vamos a hacernos unas preguntas. Dentro de su área, donde están trabajando, ¿Cuál es la exposición que existe ante las amenazas naturales? Y preguntémonos, ¿tiene exposición sí o no? Segundo, ¿qué amenaza natural tiene? Desde el punto de vista A, de la geodinámica interna. B, de la referencia con eventos hidrometrológicos. C, de la geodinámica externa. Dígame cuál, dentro de su lugar donde se encuentra, tiene como exposición a las amenazas. Pero profundicemos. ¿Dónde y de qué tipo es esa exposición? ¿Es una exposición alta, media o baja? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué y cuánto se perderá si se materializa el riesgo? ¿Todo, poco o nada? ¿Cuáles podrían ser las repercusiones internas o externas del evento? Si el punto de partida es la planificación, es indispensable que podamos responder cada una de esas preguntas, porque la clave es preguntar, ¿qué pasaría si? ¿Qué sucedería si? ¿Podemos evitar que la amenaza ocurra? La respuesta es no. Pero sí podemos prepararnos para cuando una amenaza venga, nosotros ya tengamos establecidas tanto las medidas estructurales y no estructurales que debemos considerar. ¿Durante cuánto tiempo afectarán las repercusiones del evento al sitio donde estoy? Cuando hablamos del punto de partida, se refiere a todos los elementos a considerar en el momento en que queramos ver cómo pudiese impactar tanto en los ámbitos económicos, social y ambiental cualquier evento que se presentara. Pero adicionalmente, ¿cuáles son los recursos que se necesitan? Y cuando hablamos de recursos, debemos pensar en lo económico, en lo ambiental y en lo social para prevenir, mitigar o transferir cada uno de los impactos generados por el evento. En consecuencia, cuando hay un impacto, debemos recurrir hacia la información científica y establecer, con base a los planes de respuesta que se tienen, la respuesta de emergencia y a corto plazo incorporarnos en un proceso de rehabilitación. No olvidemos, la rehabilitación siempre es inmediata, a corto plazo. Y tener los planes de recuperación que nos ayuden a establecer la continuidad operativa y volver a nuestra operación normal de nuestras funciones. La evaluación ex antes debería entonces tener un análisis tanto de las debilidades como de las fortalezas para tener capacidad de abordar la gestión del riesgo. Y dentro de las debilidades o fortalezas debemos analizar el área tecnológica, financiera, los insumos, la plataforma institucional y organizativa, los canales de distribución, los clientes, los proveedores, los recursos humanos, la capacidad de negociación, la fortaleza dentro de los liderazgos, el desarrollo de las coordinaciones interinstitucionales y los mecanismos de toma de decisiones a nivel de directivas. Todos estos elementos son fundamentales cuando estamos preparando los distintos planes de emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!